Esos 100 mil pesos era para todo Si tú tenías un millón Ese millón era Para todo Pero hay algo que yo me puse a pensar esta mañana El que tiene necesidad Le predican de la iglesia primitiva Y tú ves que dice, amén Así es Y la iglesia tiene que ser así en este tiempo Ayudarse los unos a los otros Y tú ves, amén Pero viene Dios, le resuelve el problema Ya no tiene necesidad Y ya no quieren escuchar el mensaje de la iglesia primitiva Y es la persona que está a tu lado doble moral O sea, nada más a ti te gusta que te resuelvan el problema a ti Pero no te gusta resolver el problema a otro No me están entendiendo Tú ves que si uno dice Si yo tengo 500, yo tengo que darle 250 al hermano Para pagarle la deuda Y tú ves que hasta el hermano dice Es que no tienen amor O sea, tú nada más te acuerdas que no tienen amor Cuando hay que darte a ti Pero si tú tienes que ayudar a otro Se te olvidó el mensaje del amor Toca la persona que está a tu lado Dile hipócrita Aprovecha que tú querías decírselo hace rato Aprovecha, aprovecha, aprovecha Dile hipócrita Dile hipócrita Dile con toy macarilla hipócrita Están aquí o no están aquí O sea, que sabroso Diga que sabroso Que bueno Tú escuchar lo que te conviene Y poner en práctica lo que te conviene Pero te dicen a ti Tú tienes cinco camisas Regala cuatro Ah no, eso no es de Dios Eso no me agrada Eso no es de Dios Entonces yo siempre he escuchado personas Que te hablan de la iglesia primitiva Y te hablan Y me acordaba esta mañana De alguien Que cuando yo vine aquí a Colombia Mucha dificultad para llevar la palabra Y me acuerdo que el hermano tenía una camioneta Y ese hermano me dijo La camioneta es para Cristo Cuando tú la necesites para la obra Llámame que aquí estamos Y me acuerdo que iba a predicar Por ahí por María la Baja Y le digo yo al varón Varón Necesito la camioneta Voy para María la Baja Y sabe lo que me dijo el varón Está lloviendo Se va a llenar de lodo Y no quiso Prestar la camioneta A veces tú de la boca para afuera Tú dices Que esto le pertenece a Cristo Eso es mentira Mi casa le pertenece a Cristo Es mentira Cuando en verdad se necesita Hasta la toma de corriente de tu casa Para predicar Tú no quieres Están como muy serios Hombre Están aquí Se necesita algo para la obra Tú lo tienes y no lo quieres dar Después de eso No te lo quieres dar No te lo quieres dar No te lo quieres dar